¡Suscríbete al canal! 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 Te invitamos a un viaje gastronómico con cada plato. Sabemos lo que hacemos y lo hacemos para vos. Ante los nuevos desafíos, somos amor, solidaridad, empatía, unidad, escucha y diálogo. Cuando uno afloja, los demás acompañamos. Porque lo que nos hace diferentes es que en todo ponemos el corazón. Municipalidad de Chimbas, Daniela Rodríguez de Gramajo, Intendenta. Municipalidad de Chimbas Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Back to Black, Sismo Magnitud 9.5 Recuerdos Mortales En cartelera, Artur, Una Amistad Sin Límites La Primera Profecía Coxili Kong, El Nudo Imperio Kung Fu Panda 4 Play Cinema, Empatio Alvear Shopping Bueno, lo vamos a presentar. Estamos como en casa, Mariano. ¿Viste? Nos falta el mate acá. No te he visto tomar mate, amiga. Sí, sí tomo, solas. Me gusta no compartir mucho más. No te he visto tomar mate, a mí. Bueno, Emilio, bienvenido. Sí, cafecito todo. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Un placer verte. Buenas tardes a los dos, Mariano, Lila. Gracias. ¿Te gusta este concepto nuevo? Muy lindo. Estamos todos los días ahora. Muy lindo, muy lindo. Me gusta más ahora que cuando me traía y me hacía jugar al ping-pong, al basque, a la pelota. Ya estamos más tranquilos. Sí, sí, sí. No hemos relajado. Es que nos han dado un día a ser pan valios. Hemos cumplido un par de años, hemos madurado, estamos más tranquilos y es otra la historia. Traigan, por favor, el aro de basque. No. Chicos, traigan, por favor. No, mentira. Bueno, Emilio, ¿cómo estás? Contame en líneas generales cómo estás, porque es un año particular para vos. No estás al frente de ningún municipio, ministerio. Sí, sí, sí. Después de mucho tiempo, alejado del funcionariado, retomando mi actividad normal, te digo. Soy familiar, te decías recién, llevo a los niños a la escuela, soy abogado. Hoy justo vengo porque también he retomado en la facultad de una reunión de claustro. Estoy dando derecho público, provincial y municipal. Soy profesor. Hace 17 años y, bueno, he cambiado de materia. He comenzado este año con... y muy entusiasmado, muy bien, con tiempo para uno, para la familia, pero sin dejar la actividad que me gusta, que es la política. ¿Y cada cuánto estás yendo a dar clases? ¿Vas todas las semanas? ¿Cómo es? En este caso es una materia semestral, que son dos veces a la semana. Y también tenés mesas de examen, ordinarias, especiales, clases de consulta. Bien. O sea, estás dando... Reuniones de claustro como hoy, reuniones con un punto de equipo, está el titular, el adjunto. Yo soy el jefe de trabajo práctico. Me encanta. O sea, tomás también parciales, todo ese tema. También, todo ese tema. Es que yo lo recuerdo y es terrible ser alumna, ¿no? Digamos. Ser alumno es terrible. Yo, ¿cómo lo he sufrido? Pensé que ahora... Pero todavía me acuerdo, todavía me acuerdo cuando tomo los exámenes de lo que era rendir los exámenes. Y derecho es complicado, una carrera larga, larga. Bueno, Emilio, contame un poco cómo estás viendo... ¿Qué está pasando a nivel nacional con el PJ? Que eso también, en algún punto, se siente acá, ¿viste? En el PJ sanjuanino, digamos, en la sede de San Juan. El PJ está en una gran crisis. Como en Estambay, ¿eh? No, no está en Estambay. Está en una gran crisis. Ok. Y está en un momento de recambio. Luego de haber sido oficialismo a nivel nacional, a nivel provincial, no habiendo, de repente, hecho un buen gobierno a nivel nacional, con un presidente del PJ que está de licencia y que hay todo un rearnuado por debajo. Se hizo un congreso y la verdad que no se determinó nada, ni siquiera una nueva fecha para reunirse. Y acá en el PJ provincial, con un par de reuniones del consejo, con un aprocho a autoridades, el lunes hemos tenido una reunión. Y bueno, todo moviéndose y tratando de generar una reorganización que nos permita hacer pie y volver a convertirnos en una alternativa válida, digo yo. Bien. ¿Y a vos te gustaría? Yo te voy a ser sincera porque vos también me habilitás. Voy a preguntar, digamos, al grano. ¿Te gustaría ser candidato a presidente del PJ de San Juan? No puntualmente. No puntualmente. A mí me gustaría que haya una real oxigenación con un real cambio de dirigente. Y te digo real porque no es lo mismo, valga la redundancia, un real cambio a que vengan Uñac o Gioja, seleccionen con el dedo y terminemos con lo mismo pero con un nombre diferente. Si eso no pasa, por supuesto que tal vez lo intento porque creo que hay que pelear por las cosas que uno cree. Yo soy afiliado de ese espacio político hace 18 años y creo que necesariamente nos tenemos que dar una nueva oportunidad. Bien. Entonces, si no van las mismas caras, sí te gustaría ser candidato, pasando en limpio. Serías como una rena. Si no van las mismas caras, si no van las mismas caras, nosotros tenemos intendentes. Cuando hablamos, Emilio, de las mismas caras son lo que conocemos, lo que hay. Vos tenés intendentes e intendentas, jóvenes, con votos, con territorio, con ganas. Romina Rosa, Daniela Rodríguez, Carlos Munizaga, Matías Espejo, te menciono más, Sebastián Carvajal de Calingán. Un montón, un montón. Eso sería lo nuevo, que vos vas viendo. Hay que comenzar de nuevo, sin por supuesto sacar a nadie, pero digo, esto también es un juego de roles. Digo, hay que asumir nuevos roles, cada uno desde donde le toca. Ahora, si no existen representantes para esta renovación que se tiene que dar, cuando yo creo que debo hacer así, bueno, son batallas que hay que darlas. Se ganan, se pierden, tampoco hay que generar demasiado dramatismo. Estamos en democracia. Hay algunos que no se han dado cuenta de eso, pero estamos en democracia. ¿Y has hablado con todos estos nombres que me estás dando? Con Munizaga, con Rosa. Con todos hablamos. ¿Ellos opinan lo mismo que vos? Con todos hablamos, eso se lo tendrías que preguntar a ellos, pero yo creo que hay un, al menos un consenso generalizado en que el justicialismo sanjuanino tiene que dar un paso adelante. Pero ¿sabes qué? También de repente esta idea de los nombres es como poner la calleta por delante del caballo. Nosotros tenemos que no pensar en quién va a dirigir el PJ, sino qué va a hacer y qué va a hacer el PJ sanjuanino. Tenemos que recobrar una identidad que nosotros hemos postergado y dibujado en pos de un kirchnerismo que nos terminó envolviendo, que se terminaron haciendo mal las cosas. Esa es la... no solamente hay que hacer pactos en función de intereses, sino que hay que tener visiones, un poquito a mediano y a largo plazo, y creo que en función de eso el Partido Justicialista sanjuanino se tiene que reorganizar. Bien. ¿Y cómo está tu relación con Sergio Uñac? Porque bueno, viste que le han preguntado la otra vez en el inicio de las sesiones en la Cámara, y él contestó medio... te dio, te tiró ahí. Con él hemos trabajado mucho tiempo juntos y hemos tenido una muy buena relación. Pero bueno, hoy ya no la tenemos. No tiene relación. No, porque nuestras visiones son diferentes, porque cada vez compartimos menos, porque yo estoy muy en desacuerdo con las cosas que se han ido haciendo. Esto es como un equipo de fútbol, vos tenés los jugadores, las posiciones, el capitán, el técnico, el presidente del club. Yo siempre respeté, llegué hasta el 10 de diciembre respetando esa línea, y hoy creo que las cosas se deben hacer de otro modo. Claramente, del modo que se hicieron, no nos fue bien. Bueno, pero las cosas en política se hacen hablando. Pasa que bueno, hoy también existe poco margen a hablar y sobre todo al disenso. Vos generás una opinión en contrario y automáticamente te convertís en un traidor o con este no hablen. Bueno, esas cosas no sirven. Nosotros ya hemos pasado por etapas de esas en nuestro país, acá en San Juan puntualmente, y no nos han llevado a ningún lado. Todas estas instituciones, sobre todo políticas, se enriquecen a partir del disenso y a partir del diálogo. Eso es lo que nos está faltando. O sea que está rota la relación, no hay forma de restablecerla. No, siempre hay forma de restablecer, claramente no va a volver a ser como antes. Pero en política tienen que existir canales de diálogo. Hoy no están, por lo menos con él, pero hay un montón. La política no es él ni el Partido Justicialista es él. Yo digo lo que creo, conforme lo creo, sin ofender a nadie, sin tratar de generar malestar. Pero bueno, el Partido Justicialista siempre ha sido muy vertical y siempre se ha seguido siempre esta línea política. Hoy no es oficialismo, esa verticalidad ya no existe. Y cuando vos has estado acostumbrado a hacer de esa manera y sobre todo a dirigir, por supuesto que las opiniones de los demás hasta te molestan. Bueno, no tiene que ser así. Emilio, bueno, supiste lo que pasó en senadores, porque fue un bochornoso. No sé cuál es tu opinión. A ver, pasa que si lo... Fue parte de esa votación. Si lo decís vos... Yo acá dije al aire, no lo dije. Si lo decís vos sos periodista y nada, ahora si lo digo yo... Es que yo dije que todos los senadores fueron un bochorno. Claramente, claramente, claramente. Pero mirá... Porque senador votaron a favor de una dieta... Exacto, hay que entender la coyuntura. Y yo te voy a poner un ejemplo. Año 2020, durante la pandemia, el gobernador Sergio Iñac nos mandó a bajarnos el sueldo del 30%. Una muestra de tino político, sabiendo lo que estaba pasando, una pandemia mundial, fase 1, fase 2. ¿Te acordás de lo que fue la pandemia? Todos los comercios cerrados, la gente perdía el empleo, no se podían restablecer las cadenas de pago. Entonces los funcionarios también hicimos el esfuerzo. Bueno, vos fijate cómo hoy ha hecho todo lo contrario a lo que hizo en aquel momento. Digo, ¿por qué ese cambio de actitud? Hoy estamos viviendo una coyuntura sumamente compleja a nivel socioeconómico. Bueno, quienes somos... Quienes son, perdón, porque yo no lo soy hoy. Quienes son los representantes de las provincias y del pueblo, tienen que dar ese ejemplo. No estoy de acuerdo. Permitidme que lo diga, que me permiten que lo diga, pero este no estar de acuerdo tiene que ser una opción, que de hecho lo es. Y la verdad que no estoy de acuerdo y me ha parecido una falta de tino político el hacerlo. De todos los senadores, tendrán sus razones. Es verdad que un senador tiene que ganar bien. Yo estoy de acuerdo con que un senador tiene que ganar bien. Estoy de acuerdo incluso con que ganaban poco en función de sus responsabilidades. Pero no sé si era hasta el momento. Claro, no era el contexto. Exactamente. Totalmente. ¿Marion quiere preguntar? Emilio, durante el año pasado hubo algunas declaraciones que hiciste con respecto a Javier Mileir que hirieron algunas susceptibilidades en el PJ o en alguna gente que capaz que te acompaña o te acompañaba. Hoy, ya ha empezado el gobierno de Mileir, ¿qué puntos o qué aspectos o cuál es tu opinión respecto a este inicio de gestión de Javier Mileir o qué aspectos positivos o negativos podrías destacar en este inicio? Partiendo de esas declaraciones, yo sé que ya lo has aclarado en otros lugares, pero más pensando ya en la gestión de Mileir y en estos cuatro meses de gobierno. Mira, te lo respondo de dos maneras. Mira, primero para poner en contexto, ¿vos te acordás de aquellas declaraciones? Porque me preguntaron qué pensaba Mileir y yo dije que estaba teniendo una estrategia muy inteligente, que estaba diciendo lo que la gente quería escuchar y lo que había hecho era meterse en la expectativa de la gente. O sea, claramente estaba teniendo una buena estrategia y una mejor estrategia que nosotros. No estaba diciendo si iba a cumplir, si no iba a cumplir, si era bueno, si era malo. Estaba diciendo lo que terminó pasando. Conquistó la expectativa de la gente, lo terminaron votando y bueno, o sea que no. Que tan errado no estaba. Hoy su gobierno, no estoy de acuerdo prácticamente en ninguna de las políticas. Muchas de las cosas que él dice que hay que hacer son cosas que son sabidas y que las hice yo en la municipalidad, que se hicieron muchos casos en la provincia, en materia de déficit fiscal, en muchas materias. La provincia ha tenido un orden administrativo importante. Ahora, yo ayer he estado en una marcha universitaria. Yo vengo ahora a la universidad y ayer he estado en una marcha universitaria y me parece un despropósito lo que está haciendo. Y le encuentro un vínculo muy parecido en su conducta al kirchnerismo. Digo, este autoritarismo tan marcado, esta falta de diálogo para con los gobernadores, sus modos en cuanto a su expresión, que son hirientes. No me gusta, no me gusta ni un poquito. Dios quiera que le vaya bien, porque si le va bien y le da en la tecla, digo, vamos a dejar de sufrir lo que estamos sufriendo, va a mejorar el país, la provincia. Pero realmente él, con esa lógica y con esa manera que tiene de hacer las cosas, la verdad que no la termino de entender. Entiendo que se tiene que hacer un ajuste, entiendo que tenemos que dejar de tener un país deficitario, dejar de imprimir billetes. Esto es como la ley de la gravedad. Vos sabés que la manzana en algún momento va a caer. Pero podés hacer que caiga derecha, podés hacer que caiga inclinada, lo podés hacer en dos meses, lo podés hacer en seis, lo podés hacer en un año. Le tendría que haber dado un carácter un poco más humanista a sus medidas políticas. Hoy creo que quienes menos tienen, y también hay una clase media, sufriendo esas políticas. Es verdad que tenemos que hacer esfuerzo, pero me parece que se le ha dado la mano en muchas cosas, realmente. Además, permíteme que te diga, todas las cosas, y esta casta, y toda la historia, yo te digo lo que va a pasar, y no porque sea viviente o sea un brujo. Mi ley va a terminar siendo la casta que él denosta. Si lo que ha hecho es ingresar con su hermana, con sus funcionarios, que son los que antes eran de la casta, que han metido a todos los parientes, es cuestión de tiempo, creo yo. Salvo, y espero que lo haga, que cambie con sus conductas, que mejore su trato, y espero que sus medidas políticas, que tiene que generar políticas públicas que se sostengan en el tiempo, comiencen a dar resultados, que es lo que la gente está esperando. Emilio, ¿estás trabajando con algún intendente? O sea, digo, trabajando me refiero a asesorándolo, nada. No, no. No, no. No porque en esta posición crítica que estoy teniendo yo hoy, hacia muchas cosas que están pasando, hasta indispongo a alguno de mis compañeros justicialistas si lo hago. Así están dadas las cosas. Bien. Pero bueno, creo que la tarea tiene que darse, creo que hay que marcar cosas. Tuvimos una primera reunión del Consejo, fíjate vos, que fue hace creo que un mes o veintipico días, en donde yo dije que las cosas se debían hacer como se debían hacer. Digo, una institución seria tiene que tener recambio de autoridades cuando se vencen los mandatos y no prorrogarse. Porque ahora se ha prorrogado, ¿cierto? Y se prorrogó y se prorrogaron indefinidamente. Una locura. Y veinte días después, yo perdí esa votación 33 a 1. Una moción de prorrogó indefinida y otra moción de que se hagan. Yo perdí y los otros ganaron. Y ahora vuelven a llamar al Consejo para acotar esa prórroga a agosto. Digo, en definitiva, que si nosotros tuviésemos la capacidad de generar consensos que tiendan a unidad, para eso hace falta diálogo, no tendríamos que estar estas prórrogas que van más allá del institucionalismo. Pero hay cuestiones que son muy significativas. Yo digo que la política está llena de simbolismo. La otra vez te veía en una entrevista acá, te sigo, te veo. Y tenías a José Luis Gioja acá, donde estoy yo sentado. Él ha sido un gran gobernador. Quienes éramos jóvenes cuando él era gobernador, teníamos una admiración muy grande. Realmente creo que fue un tipo que le cambió la cara a San Juan. Creo que él ya no es ese gobernador. Y cuando vos le preguntaste qué pensaba sobre mí, o sobre el hecho de que yo quisiera ser presidente del PJ, él te dijo, bueno, sí, yo creo que le falta. Dice, yo también quiero ser rey de España. Bueno, ahí tenés una clara diferencia entre él y yo. Yo no creo en las monarquías. No creo que él pueda ser rey de España ni rey de San Juan. Ni que las sucesiones sean hereditarias. Sino que tenemos que tener procesos democráticos. Y que cualquier afiliado que quiera, puede ser presidente del PJ o lo que le dé la gana. Ayer le preguntaron al hermano qué le parecía, porque hoy soy como tema de discusión, qué le parecía que Bajstroki fuese presidente del PJ. No, no me parece, le falta trayectoria. Y bueno, ¿y quién le parece que debe ser? Y yo creo que Leonardo Escuegos andaría bien. Digo, son cuasi cómicas las respuestas, ¿me entendés? Primero porque Leonardo, que es un muy buen dirigente, perdió por menos de la mitad de los votos que yo saqué en Capital. Y segundo, porque no puede ser que, hay un dicho que es muy de nosotros, que se saque el peronómetro para espantar a la persona que tenés en frente dentro del partido. Bueno, creo que hoy claramente si no tenés determinado apellido, o sos determinada facción, no vas a poder llegar. Y eso nos ha hecho hacer un partido cada vez más partido. Muy claro, Emilio está tirando noticias. Yo te digo, prenda en el ventilador. De tus declaraciones, de la charla, entiendo que estás proponiendo una renovación en el liderazgo del PJ o en un cambio de método. ¿Cómo lo verías vos? ¿Cómo encausarías esa renovación dirigencial? O en eso puede ser algo nuevo, no las mismas caras. ¿Cómo propones vos o cómo pensás que podría ser esa renovación del PJ? Eso nuevo, claro. Te lo acabo de decir con cualquiera de los intendentes jóvenes, nuevos, que tienen una cabeza, que han mostrado gestión, que ellos mismos, sus personas, son una muestra de renovación. Y yo creo que nos podemos acoplar todos ahí. Y si a alguno le falta experiencia, entre todos trabajaremos para ganarla. O sea, yo antes de ser ministro no fui ministro y antes de ser intendente no fui intendente. Uno aprende, uno toma experiencia, uno madura. Ahora, si vos no podés ser porque no tenés experiencia, jamás tendrías tu primer trabajo, jamás tendrías que tener tu primera oportunidad. Muchas veces son excusas para seguir estando los que siempre están, ¿me entendés? Ayer había una encuesta en un medio muy conocido, donde preguntaban, ¿usted qué opina? La renovación del PJ tiene que ser total, tiene que ser de la línea Uñac, de la línea de Gioja, y creo que el 5% votaba a uno, el 6% otro, y el 89% te decía que la renovación tiene que ser total. O sea, que esto que estoy diciendo no es un antojo, no es porque me lleve mal con uno, no es porque me lleve mal con otro. Estamos hablando de una persona que ha tenido muchísimos cargos, que ha sido muy importante, que ha sido tres veces gobernador, el otro ha sido dos veces gobernador, que no nos ha ido bien, que los sanjuaninos nos han dicho basta. Entonces creo que tenemos que cambiar la metodología, creo que tenemos que oxigenar el partido y cambiar las caras. Pero no porque se me ocurra, porque estoy interpretando lo que ha pasado, estoy tratando de generar un diagnóstico en base a alguna autocrítica y a lo que veo. Pasa que yo de repente lo puedo decir con suma libertad, porque hoy no tengo ninguna carga en mi espalda ni nada que me lo impida. Pero bueno, esta suerte de sinceridad o autenticidad, que yo creo que tiene que estar en todo de cada uno de los dirigentes, a veces se la factura uno porque hace mucho la política ha entrado en una lógica de antagonismo y de amigo-enemigo. Si vos opinás igual que yo, sos mi amigo, si vos opinás diferente a mí, sos mi enemigo. Dejan de importar los argumentos, dejan de importar las razones, automáticamente te rotulan o te convierten en otra cosa. Me pasó ahora la segunda vez que fui al partido, digo que le habían pagado a dos chicos para que me griten traidor en la puerta. Bueno, eso es la política vieja. ¿Y cómo sabés que lo mandan? Porque lo conozco, sé quién, de dónde viene, dos pibes que traen una columna y después se van corriendo. O sea, es como tu casa o como tu vallo, vos sabés quién es quién. Bueno, hay muchos elementos que nos están haciendo mal y que hay que corregirlos. Tenemos que cambiar las formas, tenemos que cambiar las metodologías, tenemos que corregir el rumbo. Muy bien. Bueno, Emilio, gracias por haber venido y por tu sinceridad. Me ha encantado todo lo que ha dicho. Estuvo bueno. Lo he visto como una conversación de fin de semana con los dirigentes. Mira, y dejame que te diga una cosa, porque a veces parezco muy crítico, pero habiendo tenido dos gobernadores con tan buenas gestiones, si ellos entendieran que su rol hoy es acompañar y acompañarse a estos jóvenes, creo que tendríamos grandes dirigentes, jóvenes, ganando la experiencia de estos otros dirigentes que en vez de poner palos en las ruedas, obstruir la renovación, pudiesen estar acompañando como se los ha acompañado a ellos durante los últimos 20 años. Bueno, Emilio, me despido así al aire porque tengo a Sabrina Garciarena. Me está esperando para hablar. Muy bien, vamos. Vamos, dice. Emilio, gracias por haber venido. Ya sabés, acá están las puertas abiertas. Mil gracias, Lila, Mariana, muchas gracias. Bueno, me quedo acá para conversar directamente. Vamos a hablar, es una reina, una diosa, una actriz de la hostia. Bienvenida, Sabrina Garciarena. ¿Cómo estás, Sabri? Bienvenida a San Juan. Ay, qué linda. Gracias. Gracias, ya estamos viajando mañana para allá, así que, nada, feliz. Ahora en un par de horitas, tipo dos de la mañana voy para Aeroparque y estamos por ahí. Bueno, contale a los sanjuaninos, porque esto es lo más importante, después vamos a conversar un poquito. Pero venís a San Juan con las chicas, que las voy a nombrar. Viene la obra que se llama Madres. Madres van a estar presentándose en el Teatro Sarmiento, de la mano de, quien está con nosotros, Sabrina Garciarena, Vivi Puerta, Manu Perín y Andrea Lobera. Sí, bueno, Madres es un obra de teatro que tiene ya un par de temporadas. El año pasado empezamos una gira. Es una gira, como dice el título, de Madres, ¿no? Un poco espaciada, tranquila y nos quedaba muy pendiente ir a San Juan. Además, yo tengo muchos amigos sanjuaninos, así que espero que vengan todos. Y además es una obra muy, muy hermosa, que deja un mensaje muy lindo, que es muy divertida, es muy ágil. Y la seguimos haciendo, porque, mirá, hicimos en todos los teatros de Buenos Aires, en gira, en Mar del Plata. Ahora justo a San Juan no habíamos podido ir. Y siempre que vamos, llenamos los teatros, porque la obra es maravillosa. Es una comedia, ¿eh? La está rompiendo. Es una comedia relacionada a la maternidad. Sí, pero por ahí, viste que a veces se hace mucho humor con la maternidad, y voy, qué cansaje estamos. Y en realidad es una obra que viene a decir, te identificás mucho porque te viene a decir la verdad, sin mucho prurito, realmente cómo son las cosas, qué le pasa a la mujer, por ejemplo, el sexo después de la maternidad. Hay muchas mujeres que no pueden retener el pipí. Bueno, temas, empiezan a tocar un montón de temas que de verdad no se hablan, y la gente se estalla. Nos vienen a ver hombres, mujeres, madres, no madres. El hecho de haber nacido todos de una mamá hace que te identifiques. También tiene mucha música, porque tenemos como muchas escenas que terminan en canción, lo cual lo hace muy ágil. Y bueno, estamos contentas. La verdad que es lindo lo que recibimos del público, y a nosotras, puntualmente como actrices, amamos hacerla, y nos hacen muy felices. Sabri, contame cosas divertidas así que pasan en el teatro para enganchar a la gente a que te vaya a comprar la entrada. Vendeme la obra. Vendeme la obra. La obra es mi personaje, Dani, que las amigas la hacen en un baby shower de manera así sorpresiva, porque ella es como muy estructurada y se había planeado la super mega fiesta, y de repente las amigas le aparecen en la casa y le improvisan todo. Y empiezan a pasar un montón de cosas que a ella la vayan poniendo un poco nerviosa, o sea, que tiene que ver con la maternidad. Yo lo que te puedo prometer es que desde que empieza, a los 10 segundos que empieza, la gente ya se empieza a reír. Porque está llevada como un cuentito con todo lo que te dicen. Viste, ese tipo de madres que Dani, mi personaje, es ese tipo de mamás que se leyó todo, pero que no está en la práctica. Y una vez que dice, no, pero a mí esto no me va a pasar, pero esto no, yo ya lo tengo que organizado, mi hijo va a ir a tal colegio, le va a pasar tal cosa. Y vos decís, tiene planeado hasta qué día va a nacer y de qué signo va a ser. Y todo es, uno sabe cuando tiene un hijo que no podés planificar mucho y que las cosas se van, viste, que vos sos toda perfecta y te sale un hijo seguramente que se porta súper mal. Sí, sí. Bueno, nada, es muy desopilante y también tiene momentos de mucha emoción, que eso es lo que lo hace también maravillosa, porque te deja un mensaje muy lindo, que la maternidad es lo más maravilloso que te va a pasar, pero también lo más agotador y que lo disfrutes, porque realmente pasa como un suspiro. Es verdad. Entonces, nada, en línea de tiempo te va contando un poco todas las etapas de la maternidad y son cuatro amigas que son como una tribu que además materna muy distintas. Por ejemplo, mi personaje es el que hizo un tratamiento para poder ser mamá. Otro tiene cinco hijos y está en un ataque de nervio. Otra está separada recientemente y está con toda esa cosa que a veces los hijos se van con el papá. Otro de los personajes, por ejemplo, ama a sus hijas, a su familia, pero está todo el día trabajando, ¿viste? Entonces, tenés diferentes formas de maternar, que ninguna se juzga, todas están bien, pero te muestro un poco la vida, la vida misma. Bien. Con humor. Vos sabés, porque yo no tengo idea de esto, como no soy madre y acá mi compañero tampoco que es padre, ¿cómo es el sexo? Contame eso. Cuando sos madre, adelantame el escenario. Además, te voy a agregar una cosa más y voy a ese tema tan profundo. La obra, siempre digo que es como medio anticonceptiva, ¿viste? Porque, por ejemplo, el que no es mamá o el que no pretende serlo, no quiere, lo termina de reafirmar, digamos, con esta obra. Y lo que nos gusta mucho es que los hombres se animan a venir y son los que más se divierten, los que más se escucha reírse. Y, bueno, no, a ver, no te voy a espolear la obra, tenés que venir a verla, pero, digamos, son todas etapas distintas, difíciles, que realmente no te vas a explicar a la hora de ser mamá. Y esto de que vos tenés una vida, de repente te cambia tan abruptamente, 180 grados, tampoco te lo explican. Yo decía, la verdad que la primera vez que fui mamá, con León, dije, ¿por qué nadie me dijo esto? ¿Por qué nadie me abrió los ojos? Así que, bueno, nada, la obra es eso. Es un poco la vida misma, pero contaba con humor, con mucha risa, con mucha emoción y, bueno, y por eso la seguimos haciendo. Me encanta, Sabri. Escuchame. Bueno, te voy a hacer un segmento que se llama Preguntas Random. Antes de las Preguntas Random, estás en tu casa, ¿no? Estás como cocinando. Sí, mirá. A ver. Está la pequeña ahí, la más chiquitita. Eso es ser madre. Soy madre de tres. Ya ahora la voy a dormir y, aparte, yo mañana ya me voy para Mendoza, después San Juan. Estoy cuatro días fuera de mi casa y estoy haciendo otra obra en Buenos Aires, los lunes y martes, en el multiteatro. Sí. Así que vengo con un ritmo así como azul. Te veo como loca. Escuchá y llevá a los chicos, por ejemplo, cuando tenés la obra los lunes o martes ahí en Buenos Aires o cuando se gira. No, no, ahí no, lunes y martes no, pero porque tienen una rutina muy, se acuestan muy temprano. De hecho, está ahí ya a punto de dormirse, ya las estoy por llevar a dormir. Y después en las giras suelo llevármelos, pero esta vez no, pero porque toca que viaja un jueves y tienen colegio mañana, pasado, así que. Perfecto. Bueno, vamos con Preguntas Random. Último mensaje con Germán Paolosky, tu marido. Bueno, ¿qué fue el último mensaje? Bueno, para empezar le mandé tres mensajes y no me lo contestaba, no me lo contestaba y yo ya estaba como... Le puse paz a venir a comer, o sea, porque aparte es... A veces no sabés, ¿viste? Me dice, sí, voy. Viene por un ratito. Pues ya se va el programa de que tienen 10 piernas. Perfecto. O sea, que va a cenar esta noche Germán Paolosky. Perfecto. Sí. Chequeado. Ok, vamos. Jodida o jodida del... Jodida o jodido, perdón, del mundo artístico. Que digas, uy, re jodido este. Uy, pero yo eso no te lo puedo responder. Porque primero que tengo un temple muy importante. Entonces yo soy una persona muy tranquila y con mucho temple. Con lo cual cuando yo veo que hay una energía un poco tóxica, un poco nerviosa, hago como, hola, ¿cómo estás? Qué bien. Y sigo caminando. Ok. No engancho mucho con esas energías. Entonces no terminan como de fastidiarme. Decir, che, no trabajo nunca más. ¿Viste? Perfecto. No tengo esa cosa de ni de aguantar ni de involucrarme cuando veo algo que no va. Entonces, no, y aparte no hablaría mal de ningún colega, ¿viste? Porque... Bien. Por respeto a ellos. Perfecto, me encantó. Vamos, ¿comprás por internet? ¿Sos de comprar así, hacer las compras? Eh, sí, que en la hora se habla también de eso. Eh, soy una experta de las compras online. Ay, mira, hay que ser espectar, eh, experta. Ay, experta. Sobre todo en supermercado y cuando compras cosas por mayor, taca, 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 llega todo. Me encanta. Soy muy organizada con la casa y con las cosas. Qué bueno. Eh, ¿dormís con medias, Abri? No, no puedo, no. Ah, no, pero ¿por qué? ¿No te gusta el pie que...? No me gusta porque, no sé, no puedo, aunque haga frío no puedo dormir con medias. Perfecto, me hacen cara acá en el estudio, como ¿por qué le pregunto por qué? Qué sé yo, capaz que no le gusta rozar los pies. No, pero por ejemplo, hay gente que conozco que duerme con medias, yo no, me parece que la media, no sé, no, 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 no me permite dormir bien. Es una estupidez lo que digo, pero no puedo. Obvio. ¿Te han confundido alguna vez con otra famosa? Me han confundido porque a mucha gente que quizá no sabe quién sos, la cara le suena, ¿viste? Entonces, por ahí te dicen, Lucy Priota, Celeste Sid, como que tenemos como una cara ahí como medio algo. Para mí nada que ver una de la otra, pero en el que no es muy de la televisión, por ahí puede confundirse o te ve cara conocida. Pero con Lucy Priota sí tenés un aire, ¿viste? Como que puede ser, mínimo. Y aparte, con las dos me llevo muy bien, son... Bueno, qué bueno que me confunden con ellas, son hermosos. Claro. Pero sí, me ha pasado. Pero la gente que te conoce no se equivoca, ¿eh? Me parece que es la gente que no mira tanta tele y que le sonás de algún lado. Bien. Buenísimo. Y la última, ¿cómo venimos con el tema económico, Sabri? Con la caja de ahorro que tenés. ¿Viento a favor? ¿Viento en contra? ¿Cómo estamos? Ahora estamos viviendo en contra, pero porque venimos, estamos haciendo una casa y, bueno, estamos a full con invirtiendo, se podrá decir, en un momento muy difícil. Pero bueno, nada, estamos bien, estamos para adelante. Por suerte, los dos trabajando mucho, así que está todo bien. Muy bien. Todos los que he entrevistado, Sabri, hace poco estuve con Majo Martínez. ¿Quién más? Ya me olvido con todos los que hablo. Pero están todos viendo en contra, ¿viste? El saldo ahí medio a raya. Está jodido. Lo que pasa es que los sueldos no se modificaron tanto y los gastos crecieron un montón. Entonces, quizás antes que te quedaba un poco como para ahorrar algo, para un viaje o una cosa, ahora está como uno, está más así. Pero bueno, yo soy muy positiva y más allá de toda la situación que por momentos parece espantosa, yo creo que tenemos que confiar y ojalá que estemos mejor. Bueno, Sabri, me encantó conocerte. Tenés una templanza, es verdad, hermosa, amorosa. No se olviden, por favor, la tienen que ir a ver a Sabri con todas sus compañeras este sábado, este sábado, 27 de abril, 20 horas en el Teatro Sarmiento. Pueden comprar las entradas en boletería o en entradaweb.com. Les quería decir a todos que se animen a venir porque lo que va a pasar, que es lo que pasa con esta hora, que te van a decir, no sabés la hora que vi, qué buena que está, andá, no te la vas a perder. Porque tiene eso, es maravillosa y a veces es muy difícil viajar también con todos estos temas de... Ven y no... Ah, un minuto, en vivo te voy a dar algo a mí. Bueno, ahí estamos, en vivo, haciendo de madres, chicos. Y acá te muestro a la pequeña que ya nos estamos yendo a dormir. Muy bien, a dormir. Vamos a dormir. Era la tía mala. Vamos a dormir. Bueno, Sabri, un beso enorme, mi amor. Bueno, un beso para todos y nos vemos en unos días. Chau, chau, chau. Un sol, ¿eh? Nos vamos a una tanda y ya volvemos que hablamos de economía con Mariano. ¿Ya venimos? Entre todos podemos combatir el dengue. Aplica las siguientes medidas de protección personal. Coloca, de ser posible, mallas mosquiteras en ventanas y puertas. Utiliza espirales, pastillas o líquidos fumigantes. Aplica repelente en las partes expuestas del cuerpo, siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto. Coloca mosquiteros o tules sobre las cunas y camas. Usa ropa que minimice la exposición a picaduras. El mosquito del dengue solo transmite la enfermedad si antes picó a otra persona con el virus. Ante dudas, llama al Ministerio de Salud 430-7290 o al 422-2844. Ministerio de Salud, San Juan Gobierno. Posito, un lugar para descubrir entre olivos y viñedos. Bodegas con historia donde podés degustar los mejores vinos. Olivos y sabores que te atrapan. Cabañas con todos los servicios invitan a vivir una experiencia increíble. Siempre hay un lugar para descubrir. Descubre Posito. Estamos siempre. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegurá con nosotros. En Broker Andino, sabemos el valor de las cosas. Verdades Vitis. Un amigo es con quien se puede no hacer nada y brindar por ello. Vitis, casa de bebidas, vinos, muchos vinos, champán, whiskeys, destilados, licores y delicatesen. Si pensás pasarla bien, antes pasá por Vitis. Vitis. ¡Volvamos a la plaza! Más de 165 plazas y paseos están siendo recuperados. Ya empezamos por las zonas más retiradas para concluir en las plazas del centro. En ellas incluimos limpieza de cunetas, pintura, jardinería, reparación de bancos y juegos recreativos. Tenemos un plan. Volvamos a las plazas. Capital. Buena gente. Buenas costumbres. Vamos los tres así. Así, 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 así. No coordinan, Mariano. Así. Mariano. No sabe bailar. Era más logroso. Lo único que hace es hablar del dólar. Bueno, cada uno tiene su habilidad. Ahí, así. Ahí vamos. Es para ustedes. Más rápido. Más rápido. Terminación cero. Estoy nervioso. ¿Vos sabés lo que daría un hombre cuando está rodeado de nosotras de dos, querido? Bueno, por eso yo estoy tranquilo que querés que baile encima. Por favor. Bueno. Venga, venga. Venga, no lo puede. Venga, no lo puede. Venga, no lo puede. Mirá lo que traje. Una mochi. Venga, bueno, porque es muy espaciosa. Así que, bueno, se va. Nos vamos a Camboriú, chicos. Vamos. Yo voy a Camboriú. Ustedes no sé, pero yo me voy en noviembre. A fines de noviembre me voy. Yo voy a ser coordinador. Me voy a hacer un chico. Ah, ok. Bueno, bueno, nos vamos juntos. Ya voy a pasar tus datos para sacar los... Porque todo el avión acá. Somos carísimos y nos vamos en avión. Hola, chicas. El Mariano. Bueno. Esto vamos a sortear el viernes. Esta mochila, chicos, se va el viernes. Gracias a la gente de Yo Voy, de Vitorio. Le mandamos un beso. Que no se olviden, la agencia de viajes está en la calle Sarmiento, entre Riva Gavia y La Prida. Ahí pueden ir a consultar, no solo el viaje a Camboriú. El de Disney también. Cualquier viaje. Y cualquier otro pueden averiguar, por supuesto. Bueno, vamos a tener una consigna para el viernes. Sí. Hay dos preguntas que yo tengo ahí que son las que siempre digo. Y el que no la sabe, ¿por qué no? Mira el programa, chicos. Perfecto. Una es cuál es el parque de diversiones que visitamos y cuál es la bebida típica de Brasil, de Camboriú. Sí, de Camboriú. Perfecto. Anoten, chicos, el viernes me tienen que mandar el número de producción, que siempre lo decimos. ¿Cuál es la bebida de Camboriú? O sea, de Brasil, la típica o el hotel. Y el parque de diversiones que visitamos. El parque de diversiones. Te lo digo siempre. Sí. El parque de diversiones que visitamos. Perfecto. Bueno, rapidito. Cupos limitados para viajar. Cupos limitados para viajar. Quedan pocos lugares para ambos viajes. Así que, bueno, en dos meses se van a Disney y en noviembre nos vamos a Camboriú. Perfecto. Así que ahí está el parque de diversiones, mirá. Me cambió. No sale el nombre, pero bueno, ese es. Así que, bueno, el que responda bien se lleva la mochila. Se lleva la mochi. Este viernes vamos a tener más tiempo para jugar. Nada, nada. Bueno, la despedimos, Cosi. Muchas gracias por haber venido. Traiga la mochila el viernes. ¿Me la llevo ahora? Sí, la traes el viernes. Perfecto. Bueno, Mariano, vamos con usted. No se olviden del voucher. 10 litros de... Se va otro voucher este viernes a Robor y la Cosma, nada más. Dígame, placas. Vamos. Plaquitas de nuestro amigo Finanzas. Inauguramos un nuevo segmento que vamos a tener todos los miércoles. Me he enterado. Han hecho lo que han querido con este barco ustedes. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de inversiones. Hablemos de inversiones los miércoles. Perfecto. Hablemos de inversiones. Vamos con lo primero. Pero, ¿qué es la pregunta que vos tendrías si querés empezar a invertir? Si tenés unos mangos. Don, ¿qué hago? ¿Qué tengo que conocer para empezar a invertir? Perfecto. Antes de invertir, lo primero que tengo que saber es cuál es mi perfil de riesgo. En general, suelen dividirse o clasificarse en tres. Conservador, moderado y agresivo. Conservador es aquel que trata de guardar su capital sin arriesgar, es decir, cobertura. Bien. Después están los moderados, aquellos que tratan de obtener algún retorno adicional, pero, pero, no arriesgando tanto capital. Después está el agresivo, que es aquella persona que lo que busca es, básicamente, obtener retorno siendo, digamos, consciente de que puede tener alguna pérdida en su capital en el riesgo que asuma. Es decir, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, eso es una ley de finanzas básica para todo. Entonces, lo primero que tengo que conocer es el perfil de riesgo. Perfecto. Después tengo que saber cuál es mi horizonte de inversión y cuáles son mis objetivos, que es la siguiente placa. Vamos con la siguiente placa. Me encanta. Por favor, ahí estamos. Tengo que ver cuáles son mis objetivos y cuál es mi horizonte de inversión. Que sería, Marian, tengo la plata, quiero un resultado a corto, mediano o largo plazo. Exactamente. Yo digo, che, eso se medirá en función de la inversión del país, puede ser meses, años, décadas, etc. Es decir, tengo plata porque me quiero ahorrar para mi jubilación, eso es largo plazo, se arma una estrategia para esa situación. O cuáles son mis objetivos, quiero cambiar el auto, ver si llego a construirme una casa. Me quiero ir de viaje. Exactamente. Perfecto. Y una vez que yo ya definí todo esto, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para empezar a invertir en el mercado de capitales? Lo vemos en la siguiente placa. A ver, vamos con la siguiente placa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Abrirme una cuenta comitente. ¿Qué es la cuenta comitente? Es mi herramienta de acceso al mundo del mercado de capitales. Es decir, como de aquel lado podrán ver, está el mercado bancario, en donde yo para hacer cualquier cosa dentro del sistema bancario, transferir, pedir un préstamo, necesito cuenta bancaria, para invertir en el mercado de capitales necesito una cuenta comitente. Entonces, esa es mi principal herramienta. ¿Y qué es lo positivo? Que hoy, en la práctica online, puedo abrir una cuenta comitente en cinco minutos y online y empezar a invertir, que es la otra pregunta. ¿Cuándo empiezo a invertir? Ayer tenés que empezar. Ya tendrías que haber abierto la cuenta. La cuenta comitente y haber empezado a invertir. Perfecto. Yo, acá si ven abajo, chicos, a la audiencia, esto lo digo yo porque es mi amigo y a mí me encanta la gente que crezca. Fórmula es la empresa de Mariano que los pueden, los chicos, tanto Mariano como sus socios y sus chicos que están ahí trabajando, los pueden asesorar. Así que mira, ahí está el Instagram, fórmula.asesores y ahí hay un número de WhatsApp y también tenés el mail. Si ustedes no saben, tienen 100 lucas, ¿qué hago con 100 lucas? Tienen un millón, ¿qué hago con un millón? Tengo la platita del auto que vendí. Bueno, ya sabés qué tenés que hacer. Ahí está, el número de WhatsApp, le pueden llamar a Mariano o mandar un WhatsApp y ellos contestan, ellos son muy rápidos para contestar. El Instagram de nuevo y el mail, para asesoramiento, cualquier tipo de asesoramiento, porque muchas veces no sabemos. Vendimos la bici, ¿qué hago con eso? Para eso estamos los asesores. Igual vamos a seguir con este tema. La semana que viene vamos a seguir con algún otro tema hablando de inversiones. Nos vamos, Mariano, se convirtió en una clase de jean. Bueno, chicos, gracias por todo, nos vamos, se terminó el programa. Lo vemos el lunes, usted. Lo ven el lunes, sí. Lo voy a extrañar. Bueno, mañana va a estar Marcelo Polino, exclusiva acá. Antes de venir el viernes va a estar con Fátima Flores acá y nos han regalado entradas para ver Fátima. Así que no se pierdan mañana, programón. Los quiero mucho, como siempre. Un beso a mi madre. Chau, chau. Chau, empe. Chau, empe. Chau, empe. Chau. En un recorrido de cuatro años, la Municipalidad de Santa Lucía ha demostrado que la unión y el compromiso son la clave para superar desafíos. Nunca...